Es una capacitación que viene proveniente del Ministerio de Producción, es una academia para emprendedores y para pymes, así que estamos apuntando desde la Cámara y la Subsecretaría a llegar a un público, tanto como para emprender, a llegar a una empresa local, así que estamos con estas capacitaciones que son muy interesantes, hoy nos toca comunicación en redes, hoy por hoy es muy importante transmitir tu emprendimiento y promocionarlo, así que apuntamos a eso para el desarrollo de cada uno. Bueno, recordamos a la teleaudiencia, ¿en qué consiste esta iniciativa del programa Argentina Emprende? Esta iniciativa apunta a desarrollarse todo el año con presencia, o sea, de la academia nacional presencial, tenemos una modalidad virtual, pero hay que aprovecharlo porque vienen hasta la localidad formadores de la academia nacional, así que son súper provechosos porque son 3 horas de taller en la que se hace un juego muy dinámico entre emprendedores y pueden lograr comunicación que a veces, y lograron la comunidad de emprendedores que estamos apoyando y queremos generar. ¿Qué demanda han tenido en el inicio de las actividades en este año 2018? ¿Qué perspectivas hay para el resto del año? La verdad que hemos arrancado con todo, las semanas pasadas estuvimos con Neco Emprende y a raíz de eso creo que la gente se enganchó mucho para esta primera capacitación que se va a dictar, así que esperemos que todo el año nos acompañen, se van a estar enterando a través del Facebook de la subsecretaría, y bueno, en distintos medios también, creo que el diario lo replica, la página de la municipalidad también, así que los esperamos, como siempre. ¿Hay algún requisito para participar en cuanto a emprendimientos? No, solamente tener ganas y ser un emprendedor o un productor local, así que es abierto a todo el público y es gratuito, que es lo más importante. ¿Algún objetivo de sobremanera? ¿Se han trazado para lo que resta del año en esta temática puntual? Sí, creo que podemos desarrollar a través de la formación, el financiamiento y la promoción de las marcas locales. Creo que es nuestra línea y nuestra visión a futuro. ¿Qué tipo de gente se ha acercado a ustedes? La verdad que desde emprendedores hasta empresas estamos abarcando y de verdad con toda franja de edades, desde los más chicos tratando de lograr un emprendimiento en la localidad, hasta gente más grande que por ahí se jubiló de su trabajo y quiere emprender y hacer con su pasión lo que siempre quiso hacer.